El nuevo presidente del Banco Mundial, Jin Jong Kim, tomó posesión de su cargo y sustituye al presidente saliente Robert Solick en unos momentos en los que el organismo requiere cambios según expertos. El nuevo presidente del Banco Mundial destacó que la economía mundial se encuentra en un momento fundamental y reiteró su compromiso de servir a los más pobres desde la más importante institución de desarrollo global. El nuevo presidente estadounidense de origen coreano y doctor de profesión agradeció el trabajo hecho por su antecesor. Kim fue director del departamento de SIDA de la Organización Mundial de la Salud OMS y es cofundador de Partners in Health, una organización sin fines de lucro que ofrece servicios médicos en países como Haití, Perú, Rusia y Ruanda. Kim, de 52 años, inicia ahora su mandato de cinco años al frente del Banco Mundial, una institución que entregó el año pasado más de 53 mil millones de dólares en préstamos.